Es momento de revisar la información deportiva y por supuesto tenemos que revisar con el número uno, Juan Pasten. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, señor Montaño? Un placer de saludarlo. ¿Cómo está usted? Muy bien. Aquí arrancando una nueva semana y este día con nueva programación y nuevos horarios, además. Sí, van a laburar. Cuidado que se enfermen. Sí, cuidado que se macurquen algunos. Acá vemos macurcados por ahí al final de la semana. Especialmente los de allá que están ahí al frente. Ya te digo. Les duele todo y no les duele nada. Los del bar. Sí, los del bar. Del COVID se fueron turnando. Es el COVID más entretenido el que nos ha dado a nosotros. Y el más, ¿cómo le quiero decir? Ordenado. Le daba uno, le daba el otro y así, le daba el otro. Nunca les dio a todos juntos. O mal bien, si no. No, no. Gente ordenada, hasta esos son ordenados. ¿Vio? Si no suspendíamos emisión, si les da a todos. Sí, no. Eso es bueno. Ahora, bien, en cuanto a deportes, ¿qué tenemos? Bueno, vamos con los goles que le parece. Estoy mirando aquí unas tapas que tiene usted acá. Dice, el tigre ruge fuerte el sucre. Estronguista el de ese suplemento, ¿no? Sí, debe ser. Le ganaba un equipo de muertos. Ahora, para que no se enojen, ¿no? Los del otro equipo, aquí estaba también, ¿no? La contratapa dedicada al Bolívar. Sí, señor. Y la etapa era esta. La etapa era esta. Ahora, los dos grandes, diríamos, de La Paz, jugaron con... Tampoco es que jugaron con todos los equipos. Hasta Olway jugó con un equipo de menor jerarquía, ¿no? Recién ascendido. Estas son imágenes que pasamos a revisar ya de lo que ocurrió. El viernes. El equipo Beniano llegó al promediar la una de la tarde al aeropuerto internacional. Pasó directo para el estadio. Y, bueno, recibió 5 a 0. 5 a 0. Los playeros estuvieron acertadísimos. Es un equipo débil, ¿no? Yo hablaba con el técnico el jueves por la noche en la radio. Hablábamos con Crispín, con Reynaldo, también conocido como el cabezón. El 17 tiene más chapa que él, ¿no? Entonces, yo le daba a conocer mi punto de vista. Él, ganando todos los partidos, son 17, 3 por 7 a 21, 3 por 1 a 3. Son 51 puntos que puede sacar. Y haciendo 51, yo te digo que está entre los primeros 4 equipos del país. Sin que le gane a nadie visitante. Solo ganando de local. Entonces, esa es la premisa que ellos van a tratar de lograr. Y, si es posible, ganando todos los locales, tienen un premio. Y ese premio les va a significar dinero. Y con el dinero pueden traer un par de jugadores. Qué bonito gol de terraza. Cómo se acomoda. Y define muy bien. El arquero está más gordo que ustedes. No, es terrible. No le digo más que yo porque ya sería un crimen. Le pegó de abajo el zapatazo, después ahí le termina haciendo goles. Y eso es positivo, porque este chico de 15, 16 años, sigue haciendo goles. Lo ponen y marca. Fíjate, le hicieron la cortina. Hace la cortina ahí el 19, que flores. Y permiten que el chico encare bien y logre marcar. Es positivo. Es el virus. A ver, ojalá, ahora hay que hacer lo que crezca, ¿no? Claro. Y para eso hay que poner algunas inyecciones, darle que comer más seguido, ¿no? Que tome un buen desayuno en la mañana. Es difícil criarlos cuando ya tienen 15 años. Si el chico de estos no tomaba leche. O si tomaban, era muy poca. Entonces, hay que tratar de irles dando los medicamentos que le hagan falta. Vamos al otro partido, por favor. Poca gente, ¿no? Y eso que era gratis, la entrada. No, no, tampoco, ¿no? Hubo, ¿cuánto? 14.000 espectadores. Vamos al otro partido, por favor. A ver. ¿Quiénes eran? Estamos en la ciudad de Cochabamba. Vinto. Con Oriente Petrolero. Oriente que arrancó con todo, parecía prometer mucho. Todo el año arranca con todo. Pero le dura un partido. Caire se lesionó, tiene seis meses, anda buscando un zaguero central. Tiene que ser nacional, posiblemente venga Quinteros. Allí parecía que había mano, pero finalmente el árbitro preguntó al VAR y lo convalidaron. Le rebota la pelota en la espalda del defensor de Oriente, cae. Y tras esa suerte de rebotes, terminan marcando. Pero dicen, o sea, ¿qué hace Oriente? Para ellos es un punto. Mirá el chico que cree que le metió un gol al Milan, ¿no? Entonces la gente dirá, pero vos qué querés, Pastel. No. Yo creo que nos alegremos de las cosas buenas y nos dé tristeza cuando hay estos partidos tan horribles, ¿no? Un equipo que, este manopla ahí. Todo el mundo levanta la mano. Y está el árbitro que pone la mano. Y marca el tiro libre penal. Ahí está, el uno a uno. Partido flojo. Pero Oriente Petrolero suma una nueva unidad. Está siendo la que necesita. Jugando, ganando de local, empatando visitantes. La ley del mínimo esfuerzo. Sí, hacerla justa, ¿no? Claro. ¿Cómo pasar con 36? ¿Con 51? No. Esto no, porque si empata 17, tiene 51 más 17, 68. Vamos al otro partido nacional, el que fue vapuleado, goleado, humillado, ¿no? Va a jugar con Blumin, juega de local y le termina ganando 3-0. ¿Qué dirán los bluministas? Que hubo una expulsión muy temprana y que Blumin terminó jugando con 10. Pero yo no creo que sea válido ese argumento, ¿no? Claro. O se confiaron mucho en el partido que habían jugado en La Paz y dijeron, bueno, esto no. No saben jugar, ¿no? Estos Morcadelas, viste, acaban de perder por goleada en La Paz. Claro. Los pasamos por arriba. Y le hizo 3-0 nacional. Un baile, ¿no? En la primera fecha a los clubes cruceños les fue bien y en esta segunda todo lo contrario. Lo que pasa es que los equipos cruceños suben al segundo piso del aeropuerto internacional de Virubiru y les afecta la altura. Ese es el gran problema. Oriente logró un muy buen empate. Frente a un equipo como la U que es ganable. De local y de visitante. Claro. Es un equipo cómodo para los equipos grandes. No te va a presentar tal cosa. Ya tenemos imágenes del juego de Bolívar en la noche del sábado. Jugaba con Royal Party. Bueno, Royal Party sigue dando mucha ventaja. Sigue jugando de Jarano. El zurdo por la izquierda. Ya te digo. Milton se mueve más. Ese es el español que pateó y que, bueno, no pudo convertir y después me dio un pelotazo que le pega a cualquiera. Y aquí la gente está loca. Dice, uy, pues eso es un fenómeno. Lo eligen el mejor jugador. Es un tipo que corre. Si tengo un amigo que es velocista, se los puedo traer, ¿no? Y comenzó ganando Bolívar por una serie de detalles que el técnico no supo darse cuenta en principio. O sea, lo respetó a Bolívar demasiado. Ese era jugada de vaca. Y ese es un golazo. Un golazo. Una de las pocas jugadas de conjunto del cuadro serécte de Bolívar. Cuando le empezó, le hizo 3 a 0. La gente de Santa Cruz dijo, y bueno, 3 a 0 y hizo modificaciones que yo no entiendo por qué no las hizo de inicio. Lo mandó al colombiano, el morocho arriba, al Gengis Khan, ¿viste? Anda a rascatelas. Y bueno, la cosa mejoró. Otra pelota por el lado de Bejarano. Preguntame dónde está Bejarano. Mirá, salida rápida por la izquierda Fernández. Muy parecida al segundo gol. Sí, solo. Eso es más fácil que la tabla de los unos tres de gol. ¿No? Hasta yo lo haces. Pero lógico. La gente dirá que somos malos. No somos malos. Somos re malos. Allí está el 3 a 0. Hasta ahí todo bien. Entra Gengis Khan, el colombiano. Hace algunos acomodos. El técnico, que yo no sé por qué. Y le empiezan a patear a Lamp. Fulerazo como él solo. Mirá los rebotes. No podés dar un rebote a un arquero. Mirá. Mirá la jugada. Está. Pase atrás. ¿Dónde está la marca de Bolívar? No hay marca. Disparo. El arquero. Y ahí está. Primera pelota que regaló. Y levantó la mano. No me saludé, guacho. Ata acá. ¿Viste? Vamos a ver la otra. Ah, no. Lo que pasa es que me pusieron solo los goles, los muchachos. Pero hay cuatro remates en los últimos ocho minutos. Que las cuatro pelotas las suelta. Una le hicieron un gol. La otra fue por arriba. La otra salió de costado. Es decir, si hubiera tenido más pericia este equipo, le hubiera terminado empatando el partido. Yo no sé, dice la gente, el AMPE, la mejor figura del fútbol argentino, no agarró una pelota en el área. O sea, son pelotas esas de goleros. No las podés dejar ahí votando. Imagínate, tres pelotas a 100. Copa Libertadores de América. Con centros delanteros, que son rápidos y finos para marcar. Bolívar se va a comer 4 o 5. Como que la gente empezó a gritar por el otro. Pidiendo el cambio. El malito bebé. No saca nunca, ¿viste? Bueno, vamos con el otro partido. Tomayapo le ganó a los Leones Blancos del Pajonal por 1 a 0. En la ciudad de Tarija. Todos los conseños cayeron. Todos, 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 les digo el huaca. El arquero de Real no es malo, fíjese. La verdad es que es mala leche. Hay un par de jugadas en que pelota de él e insiste en la falta, tonta. Ahí el gol se lo comió el arquero. Mirá, pelotasó por la banda. El placerino que había ingresado en el segundo tiempo pasa con algún problema. Y le pegó directo palo y arquero. Ese es un error garrafal del arquero, ¿no? Al Tomayapo, su primer partido, ¿no? Sí. De Real Tomayapo. De Real Tomayapo. Esta vez le tocó descansar al equipo de Pando, ¿no? Sí, sí, al equipo de Covija. O sea, cada fecha va a descansar uno. Va a descansar uno. Somos unos genios en este país. Hacer campeonato con uno menos, pero bueno. Todo el mundo pensaba que Wisterman se iba a ir, ¿no? Entonces, ahí quedamos 16. Claro. Pero se resisten los tipos esos a la muerte. Vamos con Independiente y Dieztrongues. Esto fue facilísimo para Dieztrongues. Vamos a ver la primera jugada. Un plantel escaso de figuras. Y los pocos o nada jugadores que tiene, que son medianamente conocidos, pasan por un momento paupérrimo. Y Dieztrongues termina goleando por cuatro goles a uno. Mirá la jugada. Mirá. No le podés sacar tanta ventaja a un tipo que tiene 19 años, que es el lateral de la U. ¿19 años tiene el lateral de Independiente? El lateral, mirá. Mirá cómo le saca ventaja. Pero pegane un empeñón, por lo menos. Mirá los dos defensores. Díaz, que tiene 41. Y el otro. Y no llega nadie. Es más, el lateral izquierdo, que se desentiende de la jugada, cuando pudo haberlo ido a tomar. Ahí tú ves, tres, cuatro hierros, pero Garrafales en defensa. Tú vas a decir, a ver, ese Dustin Maldonado, ¿de qué juegan? Tú dices que, bueno, el técnico no entrena y da la sensación. Mirá, esa pelota, el 9 de Estrongue, recibe un balón complicado dentro del área. Ve, la baja. Hay rechazo. Ya tenés dos encima de él. Va a buscar la pelota. Aguanta. Deja al central, lo toma. Mira, llega uno, dos, tres, cuatro tipos. Cuatro incapaces. No son capaces de robarle la pelota. Cuatro. Cuatro tipos. ¿No? ¿Te parece? Pues... Hasta el arquero. El pobre... El pobre Robocole. Le cayeron tres veces y le hicieron tres goles. Imagínate. Mirá vos. Otra jugada en el área. Yo creo que esa tiene un poquito de culpa porque la pelota de esa área chica él la pudo haber ido a buscar, ¿no? Pero si vos tenés dos delanteros, perdón, dos defensas, de un metro noventa, y bueno, algo harán, dice. Mira, mira el centro, lo encuentras solo. Los otros miran. Nunca fue tan fácil para un equipo como Díaz Trongues ir a ganar a la capital del Estado plurinacional. Fue mala defensa. Mirá, mirá vos, el otro argentino ya echando el bofe ya. Ahí está. El otro cambiaron de arquero a la primera. Ahí está. Si el problema no es de arquero. Ahora, el estado físico o la velocidad de los jugadores del Tigre versus a los de Independiente es tremendo. Ah, no. Se los pasaron por encima todo el rato. Más rápido es mi abuelita que esto, ¿no? La vieja se da más vuelta más rápido, ¿no? Entonces, hay alguien que dice no, vamos, vamos, que vamos a... No, no, no. Calma. Creo que es con calma esto. Mirá, igual, Nacional le ganó tercero a Blumen y aquí se comió cuánto. O sea, no estamos para el nivel internacional. Ahora va a jugar Strongest con Bolívar el próximo viernes. Este viernes, ¿no? El clásico. Ahí los vamos a ver cómo están los dos. Pues se supone que son los que están mejor paraditos, ¿no? Los que invirtieron más, en teoría también. Los que invierten más. Strongest no invirtió tanto o es que no quieren decir cuánta plata es la que han gastado, ¿no? Pero vamos al clásico Collabambino. Marco impresionante de gente. Sí, tremendo. Tremendo. Los Yescas recuperaron 200.000. Hablo de los de Wisterman. Pero se fueron con dos ceras. Claro. Ganaron la recaudación, pero no los puntos. Ahí está. Torrico, mirá. Modric, un piojo tuerto al lado como marcaba. Ahí hay mano y es penal. Rebota la pelota en la mano. Machado fue el que más gritó. El que más... Juega poco Machado, pero el exceso de verbal es continuo. El de la Reynoso. A Milton decía le va muy bien de Celeste a Reynoso. Mejor que antes. Sí, pero tuvo dos o tres que por ahí no... Blanco le va a hacer falta para el próximo partido porque está castigado de lo expulsar. Es una jugada medio tonta que la vamos a ver luego a las 12 del día. Allí otro cabezazo y otro gol. Dos a cero. Así acabó el primer tiempo y ahí acabó el partido. Ahora, superioridad de Aurora o pésimo planteamiento de Wilterman? No, es que Wilterman no tiene... Los jugadores que tiene no son los que quisieran tener. Y eso que tú ves nombre está el gran chumacero, está Machado. ¿Qué vos decís? La mitad con esto yo creo que voy a andar más o menos parejo. No pasa absolutamente nada. Está el Pipo. Yo creo que va a tener que trabajar mucho. Yo creo que hasta ahora se ha dedicado el técnico en Narigón a solucionar problemas que no le competen, comenzar a arreglar deuda de terceros y parece que el equipo no se ha preocupado de acomodarlo. Lo que pasa es que ustedes lo conocen al técnico de Wilterman, es un técnico ratonero, está acostumbrado a jugar de chico a grande. Ayer no podía jugar de chico a grande porque era Aurora. Era local, entonces lo salió a buscar y terminó perdiendo el juego. Bueno, sigue con menos 5, Wilterman. Sigue con menos 5. ¿Hay chances de que siga perdiendo puntos por falta de pago? No, no, no. Yo creo que han arreglado con todos o casi todos. Bien, así que menos 5, Wilterman. Menos 5, Wilterman. Hoy termina la segunda fecha, ¿no? Sí, hoy. Hoy juega Palmaflor que tiene la posibilidad de sumar sus tres primeros puntos. Y el martes empieza de nuevo ese campeonato paralelo que no lo entiendo yo. ¿Mañana? Claro, el martes va a jugar Blue Mill en ese campeonato paralelo. Si hemos visto que los jugadores físicamente no son aptos, ahora, si en ese campeonato van a jugar más jugadores juveniles, juveniles digo yo, juveniles que tienen menos de 18, el que tiene más de 18 ya es un jugador adulto, ¿ya? o están, en vez de llamarlos los juveniles que no tienen opción, serían los despreciados que no les dan bola. Pues nadie les da bola. Entonces, ojalá que aparezca esto, pero es una maratón de partido que yo no entiendo. Ojalá que termine, que termine bien esto. Para jugar martes, miércoles, jueves. ¿Y viernes arranca la tercera fecha del otro? Arranca la tercera fecha del viernes. Ahora, como nunca en carnaval se va a jugar. Ah. Viernes, sábado y domingo. En Santa Cruz va a haber carnaval igual. Hay corso el sábado, sí. El sábado. Porque antes no, usted ponía un partido de carnaval y no. Ahora veremos. Ni en las entradas de universitaria iba gente aquí al estadio. Ahora, dice que se juega con carnaval o sin carnaval. Bueno, veremos qué tal en recaudación. Bueno, esta segunda fecha... No va a faltar algún duro que termine allí y se meta al estadio para dormir. Alternativas a... Hay varias. Es más barato, 30 pesos que pagar en otro sitio donde dormir. Sí. Ahora, ¿les fue mal a todos los equipos cruceños en esta segunda fecha? Excepto Oriente que empató. Excepto Oriente, pero bueno, empató con Vinto, no es que empató... Tampoco es el partido. No es para batir palmas. Ahora, en la primera fecha el protagonista fue el VAR. En esta segunda fecha el VAR volvió a ser el protagonista, Ya se moderaron. Se moderaron. Creo que es castigándolos. Funcionó el castigarlo. Así es. Bueno, lo dejo. Muy bien. A las 12 del mediodía, Juan Vuelve. A las 12 partimos. En una hora y cinco minutos ya va a estar de vuelta. Más o menos. Entonces no me puedo dar mucha charla. Sí. Te lo dejo. Te mando saludo el morocho de atrás. Sí, ya tengo una apuesta que pagar. Bien, estuvo Juan Pastén a las 12 del mediodía en punto. Arrancará el deportivo en esta nueva programación de Avia y A la Televisión que arranca hoy, lunes 13 de febrero. Nos vamos a una pausa, como siempre, con imágenes de las calles de La Paz. Ahí está la 17 de Calacoto. ¡Gracias!